Bueno, estamos visitando la Oficina de Economía Social, estamos con Yamil Verón, que está en cargo de esta oficina. ¿Cómo le da? Buenos días. Hola, buenos días, Agustín, para vos y para toda tu audiencia. Bueno, queríamos saber de la participación también en una feria provincial de artesanía muy importante, como es Sarandupo, la participación de la gente aquí de Mercedes. La verdad que fue un trabajo realizado en conjunto con los artesanos. Viajaron una delegación aproximadamente entre 10 y 13 artesanos a la localidad de Empedrado, lo que duró el periodo que duró esta feria de artesanías tradicionales en su vigésima tercera edición. La venta fue positiva, eso hay que resaltarlo, y también se ha notado por ahí un vacío de otros artesanos en la participación de esa feria, ya que sabemos también la situación económica que atraviesa el país, y por ahí se dificulta estar presente en esta importante feria. Respecto a los artesanos aquí, ¿qué llevaron? Llevaron artesanías tradicionales, también fueron manualistas, llevaron producción todo lo que sea lo tradicional, tanto en lana, cuero, espartillo, y el tema manualista, todo lo que sea billutería, colores, referido a los colores. Un gran esfuerzo de los artesanos de poder estar allí presentes, porque es una feria importante, como decías. Así es, es un esfuerzo y un trabajo en conjunto, como yo le decía a los artesanos. Se venía trabajando ya con anterioridad a lo que fue la presencia de ellos allá, realizando diferentes tipos de beneficios, una rifa virtual, lo cual la ciudadanía también ha acompañado en este tipo de beneficios, y rifa colaborando, por ahí algunos donando algunas cosas también, así que eso es muy importante resaltar y recalcar que la ciudadanía también ha acompañado con este tipo de beneficios hacia ellos. Respecto a la oficina, ¿cómo vienen trabajando? ¿Qué tienen proyectado? La verdad que venimos trabajando bien. Tenemos talleres que siguen en sus distintos horarios, en su función, y cumpliendo con un importante cupo de personas que asisten a los talleres. Los talleristas son artesanos mismos que van enseñando y transmitiendo su sabiduría en su trabajo, así que por esa parte venimos también trabajando bastante bien. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a vos, Augusto.